Venga, ahora sí Guau, 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 guau ¿Quién coño me voy a encontrar por aquí? Bueno, a ver si Eh, puta niña cabezada Comprar genes Y no tengo, tío, nube de insectos Eh, libero una nube de insectos Que atacan a múltiples enemigos Flash, nido Lanza insectos contra grupos De monstruos, ataca a muchos Enemigos a la vez Pero eso es una magia, ¿no? Me la compro Me la voy a poner Eh En En, eh Bueno, de momento no me la pongo Intercambiar mejoras No, de momento no quiero No quiero intercambiar mejoras Por aquí No me acuerdo por dónde coño era Oh 40 personentes Aquí un toto Le estoy oyendo Le estoy oyendo Hijo puta Pe seventeen ¿Qué es el susto que hay en Heartland? ¿Dónde coño? Salido Oh, f**ixo Olé, ahí Qué es el susto De momento es el susto Esto está Vale, pues, qué munición, tío. Vamos a ver si encontramos al Vigitaddy este que hay por aquí. Comprar objetos. ¿Tengo pasta? Sí que tengo pasta. Vale, vale. Película no me hace falta. Venga, vamos a ver si podemos con esto. Vale, ya la he cagado, tío. Puta mierda. A ver... ¿Qué tengo para acabar con este? A ver... ¿Cuánto tengo de Vigitaddy? Vale, ya no tengo pa' más. Vale. Mejor es Fabián, tío. Hola, tía fea. ¡Eh, tú, loco! ¡Tú, loco, tú, loco! Me cago en su puta madre. Ahí está, ahí está. Toma, chote, toma, chote. Que sí, tío. A ver qué más de esto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sabíais que nueve de cada diez mujeres prefieren a los hombres atléticos? ¿Por qué quedarte al margen cuando la nueva línea de plaza y los sports bus... ...de la conversación en el deporte en la que tú te has querido hacer? Joder, qué malo soy, tío. Vale, vale. Venga, por aquí quizás. Oh, no tengo ningún código, creo. ¡Oh! Venga. Toma, tenía uno. ¡Oh, qué basada! ¡Qué cosita guapa! ¡Anda, ahí hay más! ¡Oh! ¡Qué ochisos! En mi paseo de hoy he tenido mi primer encuentro con un par de ellos. Él, un gordo imbécil con una hedionda escafandra. Y ella... ¿Quién habla, tío? Un sucio angelito con un roñoso vestido rosa. Estaba muy málida, verde y mórbida. Y su porte tenía un aspecto bastante desagradable, como si estuviera en un lugar completamente distinto al resto de nosotros. Entiendo que tales criaturas son necesarias. Cojo, cojo. Pero ojalá pudieran andarlas más presentables. No, no quiero intercambiar nada. Vaya mierda. Ahí está. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Oh, el osito daddy! Aquí no puedo sacrificar a nadie, ¿no? Porque me la eslobute de sola. Eh, me cago en tu puta madre. Anda, ándale. Ándale. Anda, ándale. Otago. Soy grito. Apártate de mí. Puedo ver cómo el Adam le rezuma por la comisura de los labios. Espeso y verde. Su pelo movilento le cae sobre la cara. Su ropa sucia y ese brillo muerto en su mirada. Brillo muerto, brillo muerto. Siento. Odio. Como nunca había sentido antes. Hola, daddy. En el pecho. Una amarga y violenta furia. Apenas puedo respirar. Ah, vale, vale, vale. Ya no me acuerdo. Sé que no es esa línea a la que odio. Ya me acuerdo, pero más que por aquí no. ¿Por aquí? Ah, no, no, no. Por aquí está... Anda, una loca. Quedan ahí. Vale No, esta no me gusta Yo creo que voy a tener que reventar Al daddy ¿Dónde está el daddy? No es seguro ¿No te has enterado? Los bandidos de adios están por todas partes Sube Joder, reconozco el carrer y ya vas a subir Si haces eso, ganarán los bandidos Lleva a tu familia a Paul Frolic y a Paul Frolic Aquí no hay nadie, tío Joder Estoy escuchando a alguien para ir No lo vi ¿Dónde estás? Vamos a poner Joder 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 Vamos con Vamos con Vale No, por aquí no Joder No, por aquí no se puede ¿Para dónde coño era, tío? ¿Tú qué vendes? Un botiquín Perdigón, 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 perdigón Vale Vale Ah, vale Este era el centro de De la historia Para cargar Para cargar el arma Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, voy a dar una última Voltecilla Sé que recorre lo mismo Pero como acabo de empezar Pues no No sé muy bien por dónde voy Ah, vale Mira, ya sé que estoy Mira Mira, me dejaba esto Especialo tonto Cuesta 30 pavos Vale Intercambiar objetos Se mejora el arma Vale Vale Esto me lo recorrí entero Dale a tu hijita La vida ya se merece Alojamiento y educación gratuitos Al que y al cabo Los niños son el futuro Vale Vale Joder, tío ¿Soy manco o qué coño? Vale Muy manco o poco manco Bueno, esto tampoco es muy bueno, tío Vamos a ponernos la jugueta Que me gusta más Otro ¿Dónde está? Bueno, vamos a ponernos la jugueta Bueno, vamos a ponernos la jugueta Venga No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Que putada Me ha puesto la pila Mucho Mucho, mucho ¿Quién dice eso? Mamá ¡Nadie me rompe! Vale Vale ¿Cuándo? Sí, supongo No sé Bueno, no te creas Que un pibito de esto Me interesa Los perritos Perriños, perriños Cargando partida Cargando partida Arcadius No le aprietes No le aprietes el morro Porque no le puedo comer el morro Antes de ver Si te vas Tienes orígenes En tu boca quiero acabar Esto te mola más ¿Eh? ¿Vale? 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 Sí, sí Pirateo No sé lo que voy a piratear Pero venga Pico, 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 pico Pala Pico, 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 pico Pala Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pala Pico, 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 pico Vale Este, este, este para acá Vamos a poner este aquí En lugar de aquel Vamos a poner este Este, este Y parece que ya está Olo Otro tocho, tío ¡Bua! ¡Tú, pollo! Ayúdame, ayúdame Joder, qué rápido me han pillado, tío Oh, nadie quiere disfrutar Vamos, a tomar torrullo A tomar torrullo Y este Va a tope de vida, seguramente ¿Y la loca esa? ¡Buah! Bonificación, daño aumentado Vale Oh, 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 oh Botiquines, unos cuantos Esta ya está abierta, vale, vale, correcto Vamos Nada, mejorar el arma ya lo tengo mejorado Por aquí no parece que haya nada Joder, está tope de vida, ya te digo yo A ver si no puedo ni tocarlo, ahora mismo Vamos por aquí Vale, solo me queda un perdigón Solo me queda un perdigón Vale, 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 munchi, munchi Vamos a hacer una foto por aquí a esta gente Vale Que solo quería ver Lo que hay dentro El golpe Por aquí me he puesto como si fuera un Un enemigo A ver quién hay por aquí Una maquinita Bienvenido al partido de la munición No tengo pasta, tío Lo que le decía Ritchie Que aquí la pasta Está muy cara Vamos a coger esto Eh, te haré aquí, ¿no? Joder Vale Ay, rescatada la niña No me lo creo ni yo No me marcaba que bajase la vida El hijo puta Gracias De nada Vamos a cargar esta Bueno, no puedo cargarla Vale Este si puedo cargarlo, vale Si puedo cargarlo Inventar objeto Vector, que es esto Un producto químico recién inventado Ideado para devolver la vitalidad A la materia Todo, todo ahí a tope, tío Hombre Vamos que si te lo voy a meter Toma esta puta Está el tocho por ahí abajo Venga, vector Si, si, lo escucho, lo escucho No lo sé Parece que la muerte de Julie No te ha servido de lección Quizá esto sea suficiente Perigón explosivo Me ha pillado aquí Me ha pillado aquí Vamos a ver Vamos a ver He creado más perdigones de los que puedo llevar Me cago en la orte Cucu Oye ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién más? Hola Por los tubos neumáticos A ver Vale ¿Pero qué dices, Perla? Si te voy a reventar en cuanto pase Venga, Perlita Listo, listo Listo tú Pero no yo Matad al parásito Me voy a ocultar por aquí Debajo del sofá este Venga, vamos de una vez El pirateo automático lo tengo a tope también Cucu ¿Quién coño hay aquí? Joder Se está liando parda por ahí atrás Oh, qué puto me ha dado, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ver que este nos proteja Toma, paleto Vamos, otra Toma 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 Cuanta sangre, eh Oigo, oigo Que puta Insalubre Tóxico Choco 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 Dime Choco 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 Vamos, deja que pasar, tío. Quita, 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 quita. No me defiendes, no me defiendes. Es para lo único que sirven los de tu calais. Por atrás, por atrás. ¿Dónde? No me quedan balas. El regente. Vale No Ay Que cariño ha dado Necesitamos un spread ¿A quién se lo dices eso? Vale, vale, por aquí no parece que haya nada más... ¿Aquí qué hay? Intercambio... Vale... Vale, 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 vale... Para arriba... Aquí saquemos esto, esto, esto... Ahí está... ¡Activando! ¡Toma! La siguiente parada es la casa de Ryan... Es la hora de la sangre... Venga... Por lo de la sangre... ¡Qué sustito! ¡Cucú! No veo, no veo, no veo... Vale... 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 Venga, por aquí que no me ha dejado entrar... Ahora sí que lo va a hacer... ¡Anda! Qué bonito... ¿Cómo es que exhibe tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No... No eres de la CIA, ¿verdad? No, soy de la CIA, ¿no? Perteneces a Atlas... Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar... No te preocupes... Es simple cuestión de tiempo... Que acabe encontrando el veneno adecuado... No creo en Dios... Vale... Por aquí... En ningún hombre invisible en el cielo... Vale... Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros... Una combinación de nuestros esfuerzos... Una gran cadena de la industria que nos une... Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés... La cadena tira de la sociedad en la dirección correcta... La cadena es demasiado poderosa... Supongo que será esto... ¡Bruy! ¡Vamos! Tengo que ir a por la tarta... Estará abierto hoy, domingo... 12... 2... 2... Por supuesto, los chicos en el laboratorio de Ryan... Pueden hacer una prueba de pirata... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 5... Metro... 4... 3... 4... NOS. 4... 8... 4... 4... 4... VATISFERA RAYAN LE HA ENTREGADO LAS LLAVES DE FORP ROLICK A UN DALSANTE COEN ES UN ARTISTA SEGUNA AH RECOGIDO 25 PAVOS Y AQUI NADA TI OTRO 10 PAVOS LIMÓN CIRÓ LA CAMPANA UBA UBA VE 50 PAVOS VAE, CASA MÁS SI HA PUESTO 10 Y GANO 50 Vale, esto es para renacer Esto es intercambiar ¿Vale? PIRATE Nada PIRATEATELO Venga INVENTAR OBJETOS TEMODIRIGIDA TEMODIRIGIDA VIROTE TRAMPA ANDA ESTE SI ME MOLABA TEMODIRIGIDA GONPRE AYTURA 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 ¡Los vándalos son parásitos! ¡El vandalismo es un crimen grave! ¡Recordad! ¡Los vándalos son parásitos! ¡Vamos, vamos! ¡Que vengas más! ¡Joder, macho! ¡Me flotan en la cara! ¡Yo para romper un escaparate, macho! ¡Vaya puta mierda! ¡Churro! ¡Vaya! ¡No le meto a eso, tío! ¡No, que yo sepa! Vale, ahí se para eso. ¡Venga, vamos para acá! Bien, bien, bien. No hemos despertado la libre. Vale, vale. Este ennucado aquí, ¿qué me dices tú de este? Comiendo, comiendo suelo. No hay nada por aquí. ¿Por dónde viene? ¡Cabrón! ¡Eso está mejor! ¡Atlas, Ryan! ¡Atlas, Ryan! ¡Atlas, Ryan! ¡Atlas, Ryan! En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una venada... ¡Ah, son personas reales! ¡Ah, son personas reales! ¡Oh, qué poquitas! ¡Eh, qué poquitas, qué poquitas! ¡Bueno! ¡Esto qué coño es, tío! A ver si no eres más que otro admenedizo O quizá algo más Ahí te cae, ahí te cae Bien con el hijo Toma, picadillo ¿Dónde has estudiado? ¿Qué coño dice? ¿Dónde? ¿Dónde iban? ¿Qué puto rayos? Ya, chupado Chupado, chupado Solo voy a dejar aquí, tío Pues abren, capullo Joder, joder Me quemo, me quemo Me quemo, me quemo A ver, ya Bah, saca perra, par Bendicio Comprar objetos Perdido ¿Esto qué es, tío? Bienvenido a Ford No puedo reventarlo No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan ¿Quién me está detectando, tío? Te he puesto a prueba, pequeña polilla Pero por una razón No sé, tío Me he quedado loco Algunos brillan como galaxias Pero otros Otros se queman como una polilla en la llama Entra en mi hogar Vale Tírate, 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 automático Eh Botiquín Vale ¿Qué coño? ¿Y estos dos? Solía pensar que eras un genio de la música ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler, pejestorio Venga, mafotito Ven a la tienda de discos Te demostraré lo que opino de tu clink, clink, clink Necesito algo de paz Tranquilidad Camufla de natural Deja de moverte Y de repente te recuerda No ver es creer Vamos a ponernos Eh Joder Me ha tirado un tomahawk Oh Sí Voy topedo, voy topedo, voy topedo A ver por aquí Brujería, brujería Por aquí no hay nada más Eh Vale, resiste a nada Venga, voy a parar aquí Un momentito Oh, me hago invisible Qué bueno Qué rico